toda la biblia habla de él en génesis Jesús es el creador cordero de Abel, arca Benoé, carnero de Abraham escalera de Jacob y el sueño de José en éxodo, él es el tabernáculo y sacerdocio en levítico, el pacto palestino en números, nube de día y fuego de noche en deuteronomio, la niña de sus ojos en Josué, el cordón de grana en jueces, la quijada de Asno en Rú, la recompensa en primera de Samuel y segunda de Samuel el dulce cantor de Israel en primera de Reyes y segunda de Reyes el templo y el lugar santísimo en primera de Crónicas y segunda de Crónicas y Esdras, es la restauración en Emías y Esther, la fiesta de Purín en Jod, él es paciencia en Salmos, él es el poeta, el pastor y el gran coro en Proverbios, la sabiduría en Ligestés, el predicador en Cantares, la rosa de Sarón y el hirio de los valles en Isaías, admirable Dios fuerte en Jeremías, bálsamo de Galahad en Lamentaciones, fidelidad y consolación en Ezequiel, la rueda en medio de la rueda en Daniel, la piedra cortada sin mano en Oseas, el que recoge Israel en Joel, el espíritu berramado en Amós, el reino eterno en Adías, el día del Señor en Jonás, perdón y misericordia en Miqueas, el milenio en Nahum, Abacut y Sofonías el día de Jehová en Ajeo y Zacarías, el Señor que viene en Malaquías, salud en sus alas en Mateo, él es el rey en Marcos, el salvador en Lucas, el hombre en Juan, él es el Dios en Hechos, el Espíritu Santo en Romanos, él es Gracia en Primero de Corintios y Segundo de Corintios en Rodones del Espíritu Santo en Gálatas, Efesios Felipense y Colosenses él es el nuevo pacto en Primera de Tres Anolicenses y Segunda de Tres Anolicenses es la esperanza en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo el predicador y el diácono en Titi Filemón doctrina cristiana en Hebreos sumo sacerdote en Santiago en Sanabor en Primera de Pedro y Segunda de Pedro sangre preciosa Primera de Juan Segunda de Juan Tresera de Juan él es amor en Judas la fe original en Apocalipsis la visión de las siete iglesias los siete sellos las siete trompetas el libro sellado el coo Aleluya Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Gracias!